¡¿Que? ¡Sí! ¡No! 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 Yo le dije a Patio Cuba, ahí va, venir fuerte el aplauso por favor para el paraguete, jugo cernador para el paraguete. ¡El cinto! ¡El cinto! ¡Pakio! 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 ¡No! 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 ¡El cerdor! ¡El cerdor! ¡El cerdor! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo te va? ¡Bien! y acá hay que destacar la experiencia de decir de Ciremasi de Ciremasi estuvo monitoreando todo el tema y le pareció muy bien que Mirta haya usado del voto tres veces porque es un acto administrativo y consuma el no quiero decir coito pero consuma el hecho en si que es lo que pasa ahora como ellos van a convocar una extraordinaria un 30 de junio cuando que es la constitución en su artículo 187 dice que las sesiones del congreso se producen entre el primero de julio y el 30 de junio de cada año ellos no podían llamar a una sesión extraordinaria un 30 de junio esas pues son las calagüicheadas de un sector que pretenden corrernos con la vaina y le corren no solamente a nos rindó que a mucha gente entonces si nosotros no presentamos esa nota que en principio íbamos a pedir que se suspenda la convocatoria pero el el senador Rasmussen que no es abogado pero es muy ágil mentalmente él dijo no dejaros una dijo vamos a pedir que no se haga luego y ahí cambiamos el texto en segundos antes de que ellos volvieran a la sala así es el senador sí lo que pasa es que están apurados porque quieren ser muy expeditivos y fueron en exceso ya expeditivos porque temen a la presión ciudadana porque esto está generando mucha ciudadana con todo respeto hoy no hubo nadie en la plaza ya sé pero hay que ver mañana cómo reaccionan los medios los diarios etcétera etcétera entonces es control de daño salir superar lo más rápidamente posible esto pero se olvidaron del pequeño detalle de leer la constitución nacional porque ni siquiera es una cuestión reglamentaria es una cuestión constitucional los legisladores asumen el 1 de julio así dice la constitución expresamente el problema es que si hoy hacían en la sesión extraordinaria era inexistente claro era un acto nulo un acto nulo inexistente entonces no tenía sentido violar la constitución y además ahora tienen tiempo para pensar qué hacer con la senadora Bucicki porque en derecho existe la teoría de los actos propios cuando vos reconoces con tus actos una determinada situación hoy ellos la reconocieron a ella como senadora nacional votó votó y no solo votó computaron su voto dijeron 26 votos entonces quiere decir que vale su voto entonces ella es senadora incorporada al congreso y les queda ahora la pérdida de investidura un presidente de la república que necesita legitimidad para poder gobernar y para poder ejercer ese poder bueno se le ofreció al pelele Marito Adobin se puede un pelele el pobre se puso a amenazarlo a Lugo antes de ayer eso es cierto que le llamó pero Lugo confirmó después cuando le preguntó ¿por qué pelearle Marito? porque un pobre pelearle un tipo se levanta amigo cachito y compañía y le dicen acá Nicanor es nuestro socio hay que hacerle jurar y le llama el presidente al presidente del congreso cuando eso y le dice hacerle jurar a Nicanor porque si no vas a tener problemas es una cuestión de desacato en tu contra luego después cuando nosotros hablamos y ahí yo empecé a estar y lo que te puedo extender es que un contexto digo no me importa el desacato a Lugo le importa un carajo ya esto es general de la iglesia que puta una que toma una decisión no le va a ser regular entonces Marito se equivocó y Marito ahora está metiendo en su propio gallinón a los zorros que le van a poner de cuatro lastimosamente y tengo que decirlo de esta manera porque en cualquier momento la mafia a través de Hugo Velásquez es la que va a gobernar este país que fuerte lo que está diciendo paño muy fuerte